Sí, este próximo martes en la alcaldía de Bucaramanga tenemos un evento muy especial para el futuro de lo que son las basuras o los residuos sólidos en el área metropolitana de Bucaramanga, en donde se va a dimensionar el futuro de esto bajo un esquema tecnológico. ¿Quién es esa persona que va a explicar esa tecnología? Hemos logrado consolidar y conseguir en el mercado una persona que tiene unos amplios conocimientos y una experiencia vasta en el tema. Y en este momento el ingeniero Jorge Alarcón va a ser el encargado de hacer toda esta fase 1 que tiene que ver con estructurar los términos de referencia para la convocatoria pública. ¿La metodología que va a tener este encuentro con la prensa y con la comunidad? Vamos a hacer un diálogo inicialmente, vamos a comentarles cuál es el presente y el futuro de los residuos sólidos en Bucaramanga y posteriormente Jorge Alarcón, el ingeniero contratado, va a hacer un esbozo importante de las tecnologías para posteriormente cerrar con un ciclo de preguntas de la comunidad. ¿Hasta el momento cuántas propuestas han llegado a la MAP? Hoy contamos con una iniciativa de más de 20 propuestas que son importantes, no quiere decir que esto lo vayamos a reducir a cero, pero sí realmente queremos poner en punto de partida todas las iniciativas bajo un esquema estratégico que le sirva a la ciudad y al área metropolitana de Bucaramanga. ¿De todo tipo de tecnologías muy creativas por supuesto? Sí, en el mundo existen una serie de tecnologías que las queremos aterrizar a nuestra ciudad y al área metropolitana y buscar la mejor opción.